He confeccionado las áreas y las delegaciones para cumplir con los objetivos de gobierno que planteamos ya en el programa de gobierno y los he distribuido atendiendo a los perfiles profesionales, a la trayectoria, a la experiencia de cada uno de los concejales de gobierno que me acompañaron en la candidatura, en la lista con la que concurrimos a las elecciones del 28 de mayo. Esto ocurre porque tanto el programa como el equipo fueron diseñados en su momento para gobernar. Por esa razón no van a ver en la estructura de gobierno grandes improvisaciones ni sorpresas. Voy a ser bastante previsible. Explica la estructura de este gobierno y también toda la organización municipal, en la que vamos a reforzar el papel de varios organismos municipales. Es fundamental que nos ayuden a mejorar la gestión instrumentos importantes como son Cartagena Porto de Culturas, como es la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y como es también la Sociedad Casco Antiguo. Todos ellos, insisto, son buenos instrumentos para la ciudad, para los cartageneros que necesitan un impulso. Y en esta legislatura se lo vamos a dar. Es imprescindible poner en marcha una estrategia de formación para el empleo en las nuevas industrias. El objetivo que tenemos todas las administraciones, las empresas, junto al sector, es formar a personas que puedan empezar a trabajar muy pronto en las industrias del futuro, las que nos pueden llevar precisamente al pleno empleo en Cartagena. Queremos que la agencia tenga un papel fundamental en el desarrollo de esta estrategia específica de formación para el empleo. También queremos fortalecer y renovar la Sociedad Casco Antiguo. Queremos impulsar el papel que tiene como gestora de suelo para crear vivienda. Lo hará dentro de una nueva delegación de vivienda, que coordinará tanto la promoción de nueva vivienda de interés público, como la gestión del alquiler seguro, y también la coordinación de todas las iniciativas de vivienda que el Ayuntamiento tiene a día de hoy dispersas en diferentes concejalías. Y también Cartagena-Puerto de Culturas, que puede tener un papel más relevante en la ejecución de todos los objetivos municipales dentro de las políticas de turismo. Como saben, en la legislatura pasada creamos el Plan Estratégico de Turismo y mi intención es profesionalizar, siguiendo el Plan Estratégico, toda la política de turismo. Llevaré las competencias de turismo y también las competencias de cultura. Dije durante toda la campaña que la promoción de Cartagena como destino turístico y también estrechar dentro de los ejes que tenemos del Plan Estratégico de Turismo el vínculo del turismo con la cultura, al igual que el turismo con el deporte, pero sobre todo el turismo con la cultura, era para mí fundamental. Por tanto, el área de alcaldía quedará como área de alcaldía turismo y cultura. Me acompañarán como delegada de turismo Belén Romero y como delegado de cultura, Nacho Jaúdenes. Las competencias en infraestructuras y en urbanismo estarán integradas en una misma área bajo la responsabilidad de Diego Ortega. Diego Ortega, además, será el primer teniente de alcalde. Los proyectos europeos seguirán siendo una delegación en manos de Cristina Mora, que, como saben, hasta la fecha ha dirigido la Oficina de Fondos Europeos y de Proyectos Europeos. Saben que el área de infraestructuras es quien ejecuta los fondos, pero antes hay que captar esos fondos, hay que conseguir la financiación externa y eso es lo que hace la Oficina de Proyectos Europeos, que seguirá en manos de Cristina Mora, aunque los proyectos los ejecutará el primer teniente de alcalde, Diego Ortega. El área de desarrollo económico, hacienda y personal, estará dirigida por Esperanza Nieto, que será la segunda teniente de alcalde. Además, será la secretaria de la Junta de Gobierno y tendrá las competencias de interior, de nuevas tecnologías, la parte económica de justificación en tiempo y forma de todos los fondos europeos y también integrará en su área contratación, si bien estará delegada en Nacho Jaudnes. Nacho será el concejal, además de área de otras cosas, delegado de las competencias de contratación. Creamos el área de política social, igualdad y familia, de la que será concejal Cristina Mora, que además será tercera teniente de alcalde. Dentro de su área estarán las responsabilidades también de salud, en lo que se refiere a la gestión de los centros de salud y las relaciones con la Administración Sanitaria. Además, siguiendo mi compromiso electoral, se crea la delegación específica de mayores y esa competencia de mayores específica la llevará la concejal Paqui Martínez Sotomayor, que también lleva otra área. Ahora les cuento el área que lleva. José Ramón Yorca llevará el área de seguridad ciudadana, medio rural y agricultura. Dentro de las responsabilidades del concejal estarán también las de ocupación de la vía pública. Ignacio Jaudnes, Nacho Jaudnes, será el concejal de educación, formación y empleo. Por tanto, desde su área estará la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, además de las competencias delegadas que había dicho anteriormente de contratación. Asimismo, será el portavoz del Gobierno municipal. Paqui, Francisca Martínez Sotomayor, será la concejal del área de participación ciudadana y de festejos. Es decir, será la responsable de las juntas vecinales, de todas, de todos los distritos y de la interlocución que tenga el Gobierno siempre con todas las asociaciones vecinales. Responsabilidades que va a compaginar con la delegación de mayores. Belén Romero será la concejal del área de comercio, sanidad y consumo, en la que también he decidido incluir toda la política relacionada con los mercadillos. José Martínez, Sito Martínez, llevará el área de deportes y de juventud. No les tengo que explicar la importancia que tiene para mí el deporte. Durante cuatro años he sido la concejal de área de deportes. Pablo Braqueáis llevará también una de las áreas en las que pongo mayor acento y más foco también en esta legislatura, que es el área de patrimonio y de vivienda. Hablamos del patrimonio cultural, pero también del patrimonio histórico y el patrimonio municipal, que es imprescindible dentro de este área también la responsabilidad, lógicamente, de vivienda. El patrimonio externo